Les presentaré un reportaje sobre la tierra y sus productos. Leyendo un poco la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Génesis capítulo 1 versículo 11. Dijo Dios, produzcan la tierra hierbas, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla adentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció. Enseguida, en Génesis capítulo 3 versículos 17. El hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga, sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pidas las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y en polvo te convertirás. Palabra de Dios. Pues sí, Dios nos dio la fruta. Dios nos dio la tierra entera. Nos dio frutas, verduras y alimentos para que nos alimentemos. Pero causa del pecado, todos los hombres trabajan para ganarse el pan de cada día. Mientras Dios vuelva a la tierra con gloria para que haya tierra nueva. Pero benditos alimentos que nos llegan cada día a nuestra mesa. Gracias a esos campesinos y todos los que en ella trabajan con el sudor de su frente. Con el calor del sol, con el frío, para sacar el pan nuestro de cada día y de sus familiares. Por eso los bendigo y les doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues, en este pequeño reportaje que preparé para todos los campesinos del campo, los quiero felicitar, les quiero dar gracias en el nombre de Dios. En el nombre de todas las personas que consumimos los alimentos. Gracias por su sacrificio, por levantarse temprano día a día hasta que oscurece el sol. Por el sudor de su frente, por sus trabajos, por todo lo que aguantan para cosechar esa fruta, esas verduras, para que vengan a nuestra mesa. Yo, en nombre de todas las personas que consumimos esos alimentos, les doy infinitamente gracias. Los bendigo y que Diosito los siga protegiendo, fortaleciendo. Y que alguna vez los políticos les den un salario justo, porque merecen un buen salario, por tanto trabajo que hacen. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, que Dios los bendiga a ustedes y a su familia.